Mi amor, córrele. Llevámonos a comer con tus papis. Pues no que no quieras ir. Pero claro que quiero ir, mi amor. Sí sabes bien que me encanta gastar mi domingo comiendo con esos viejos adorados que no hacen más que platicar ochenta veces esa maravillosa historia de cómo se conocieron. No te creo. Solo quieres ir para hacerme el favor y tenerme contenta. ¿Y eso es malo? Sí, sí, porque a mí nadie me va a andar haciendo el favor. Si vas es porque de verdad, quiero decir, porque te nace. Pero claro que me nace, mi amor. Mira, mira, me están haciendo. De verdad, sí quiero ir con tus papis. ¿Y tu fútbol? ¿Cuál fútbol? ¡Ah! No, no pasa nada. Mira, vamos a comer con tus papis y cuando regresemos, si alcanzo a ver algo, bien. ¿Y si no? Pues no. No, lo importante es ir a comer con tus papis, ya. Pues qué raro, porque hasta querías cambiar la comida para otro día. Ay, pero ya, ya se me antojó. Ya, mira, ya está salivé. Hasta estoy ansiosito de ir. Vamos, ándale, sí quiero ir, de verdad. No, no quieres. Solo dices que sí quieres porque yo quiero que quieras. Pero si realmente quisieras y no solo dijeras que quieres porque yo quiero que quieras, entonces querrías ir sin importar que yo quiera o no quiera que tú quieras querer ir. ¿Qué más te da si voy porque quiero ir o si voy por hacerte el favor? ¿Ves? ¿Ves cómo vas aunque no quieras ir? Ya hasta me estás gritando. Nada más falta que me pegues y me escupas. A ver, chiquita hermosa, ya te dije que sí quiero ir a la comida, mi amor. ¿Ok? Nada más que ahora soy yo la que no quiere ir. ¿Pero por qué? Porque se me quitaron las ganas, ¿cómo ves? ¿Y entonces? Pues ya no me importa. Por mí, haz lo que quieras, duérmete, bebe tu fútbol, sácate los mocos. Ok. Entonces voy a ver la tele. Sí, sí, está bien. Vete y diviértete mucho. Gracias, mi amorcito, gracias. No importa que yo me quede sola aquí, deprimiéndome en mi soledad, sola. Ah, órale, está padre. ¿Qué? Total, total. Me voy a tomar un fresco entero de barbitúricos para terminar de una vez por todas con esta vida infeliz y solitaria que llevo a tu lado. Sí, mi amor, provecho, provecho. Empújale así y ya se abre. De verdad. De verdad. De verdad, así de fácil. ¿Te desentiendes, animal? ¿No piensas insistirme ni un poquitito más? ¿Pero insistirte qué? Que si vamos a comer con tus papás. Ahí está. ¿Ves qué bonito cuando lo dices de corazón? Ay, ahora sí te creí que te nació. Ándale. Ah, vamos pues a comer con mis papás. Dios mío, de verdad, qué complicados. Pueden ser los hombres a veces. Y la peluche es todo.